Muy buenas tardes en España, muy buenos días en Latinoamérica. Damos inicio a la sesión de hoy. Damos la bienvenida a todas las personas que en este momento están conectadas al webinar, el cual hemos llamado los ALSP Revolucionan la Abogacía Española, Talento y Tecnología. Agradecer también, como no, a Iberian Lawyer y de Latinoamérica Lawyer por su participación como Media Partner en el presente webinar. En la sesión del pasado 10 de junio tocamos algunos puntos y alguna información de mercado que creemos también que es importante resaltar, especialmente para darnos un poco cuenta de cómo las firmas alternativas están impactando en el sector legal. Algunos datos, los cuales dimos en esta sesión, especialmente con una perspectiva latinoamericana, donde hubieron firmas tanto en España como de Colombia, de Chile, de Perú y de Panamá, entre los panelistas en ese webinar. Algunos de los titulares que mencionamos fueron, por ejemplo, el 90% de los in-house que ya operan con proveedores alternativos mantendrán o incrementarán el trabajo solicitado. Por otro lado, también el prestigioso directorio Chambers & Partners ha abierto su capítulo para los ALSP. También otro de los datos que vimos fue que Global Legal Solutions, una firma que acaba de recibir un premio como firma más innovadora en Asia, ha entrado en España en este mes de junio y, por lo tanto, creemos que lo que es las firmas alternativas o ALSP están siendo cada vez más un player importante en nuestro mercado. Hay otros datos del mercado que, sin duda, se mencionaron en la pasada edición, está la sesión subida, toda la grabación de la pasada edición, por lo tanto, podéis consultar cualquiera de la información que se trasladó. Así, a grandes rasgos, desde las últimas tres semanas, algunas de las noticias destacadas sobre temas de ALSP, hoy mismo se publicaba que Eversets, a través de Conexo, que es su ALSP, recordemos que Eversets, firma británica, con más de 4.000 empleados, está pensando en lanzar su ALSP Conexo en España. En declaraciones de Carmen Brand, que es una de las personas responsables de Conexo, especialmente en Estados Unidos, mencionaba que la pandemia global ha hecho y ha puesto encima de la mesa la necesidad de los departamentos legales de contar con este tipo de firmas. Por lo tanto, es un dato interesante tener en cuenta, especialmente porque Conexo en el año pasado cerró con una facturación de 40 millones de libras y se han puesto un objetivo de facturación de 100 millones de libras. Por lo tanto, tienen una previsión de facturación que son cifras, sin duda, destacadas. Para profundizar en lo que es el sector legal en España, hoy contamos con tres ponentes de primerísimo nivel, como son Manuel Deo, CEO de AMBAR, Manuel Esteban, director de Legal Tech y Soluciones de Inteligencia Artificial en Samaniego Law, y Pablo Fernández Burgueño, abogado of Council del área de New Law en PricewaterhouseCoopers. Gracias. Disculpamos a Rosa Espín, CEO de AMBAR, que tenía previsto estar y que finalmente no ha podido acudir. Sin más preámbulos, vamos a pasar a la primera pregunta y la primera se la vamos a trasladar a Manuel Deo. Manuel entró en Leitham & Workings en 2007, 13 años ha estado en la firma, posteriormente pasó a ser socio en su área mercantil. Y nos encantaría, Manuel, bienvenido, que nos pudieras contar cómo ha sido esa experiencia vivida en primera persona, de un paso de una firma, de un despacho tradicional como Leitham, a una firma alternativa como es AMBAR. Muchísimas gracias, Marc. En primer lugar, un placer estar aquí con nosotros, todos los asistentes, a ti por la presentación y, por supuesto, a Manuel y a Pablo por ser compañeros de ponencia. Mira, yo siempre digo que yo soy hijo del antiguo modelo, ¿no? Y como tal, no reniego del big law o del old law como tal. Trabajé unos años en Freshfields, luego me incorporé a Leitham en el momento inicial de arranque de Leitham en España. Ahí me hicieron socio, en última etapa estuve como responsable del departamento mercantil y como socio. Claro, ciertas percepciones, ciertas inquietudes, ciertas quejas de ciertos clientes respecto a ciertos temas que otras firmas estaban empezando a desarrollar en el mundo. Ahí es como, con esa inquietud que siempre he tenido por nuevos modelos, empecé a hablar con Mark Harris, con otra gente del equipo de Action, para entender bien cuál era su propuesta, cuál era su modelo de negocio. Y yo la verdad es que cuando salgo de Leitham, salgo con la idea de montar algo divertido y disruptivo en el sector, pero tampoco tenía claro hacia dónde y cómo se iba a configurar. Y finalmente, bueno, a cabo de unos meses acabamos de cerrar el acuerdo a partir de febrero con Action para lanzar un modelo que viene a ser, la verdad es que a nosotros no nos gusta mucho hablar de firmas alternativas. Creemos que ya no hay alternativas, directamente todo son opciones y no hay ninguna firma que sea nueva en esto. Es decir, ya llevan tanto tiempo estas firmas siendo nuevas que han dejado de ser una novedad y que lo que viene es a lanzar una propuesta que no es más que una firma de abogados del futuro. Una firma con unas características y con unas dimensiones y con una estructura de costes y alineada con el cliente de tal forma que la eficiencia, la excelencia y un desarrollo de un modelo muchísimo más racional para la vida de los abogados tiene sentido. Muchísimas gracias, Manuel. Turno para Manuel Esteban. Manuel, un matemático como tú, ¿qué hace en un despacho de abogados? ¿Cómo ha sido esa entrada, ese fichaje trabajando con Javier Samaniego? Cuéntanos un poquito sobre tu experiencia en estos años. El micro, Manuel. Buenas tardes. La tecnología siempre, al tecnólogo es lo que le suele pasar. Decía buenas tardes a todos, buenos días a otra parte de ellos. Como ha dicho Manuel, primero gracias a ti y a Jerico, Marc, por la oportunidad que tenemos de compartir con otros colegas nuestras ideas, nuestras visiones y nuestras experiencias. Y como tú dices, yo creo que el mejor ejemplo del modelo, que estoy muy de acuerdo con Manuel, que ya no es alternativo, pero si hablamos de modelo alternativo, qué mejor símbolo que yo. Soy la mejor opción de ser el tenertivo. No soy abogado, lo siento. Soy matemático. Pero mucho más que matemático, soy una persona con un espíritu emprendedor grande, que lo que me gusta es participar en proyectos que ofrezcan soluciones tangibles a nuestros clientes, que estén basadas en tecnología y, a ser posible, que tengan una metodología detrás para que esa eficiencia y esa excelencia se vean reflejadas en darles las soluciones que ellos necesitan. Y como llegué aquí, pues solo por edad, que vosotros sois jóvenes, pero bueno, es un bien tangible que seguro no os preocupéis, que también os tocará. Todo esto empezó a finales de los años 90. A finales de los años 90 yo tuve la suerte de coincidir con Javier Fernández Amaniego, cuando él pertenecía a un despacho de abogados muy reconocido en España y en el mundo. Y mi empresa consultora llegó con ellos a una alianza para hacer las primeras soluciones de compliance relativa a protección de datos que se hicieron en España. Algunos, os acordáis y habréis estudiado, cuando hubo el paso de la ley de la LORTAD a la LOPD, que había soluciones, que había unas medidas técnicas organizativas de seguridad, hicimos ese acuerdo. Y de ahí germinó la idea de Samaniego Low. Luego Javier siguió su camino en diferentes despachos internacionales. Yo seguí mis proyectos en empresas multinacionales españolas e internacionales, extranjeras también, donde tuve la suerte que algunas incluso compraron algunas de las empresas que había hecho. Y nos volvimos a juntar en el año 2017. Nos juntamos en el 2017 porque Javier decidió salir de su zona de confort. Estaba muy cómodo siendo managing partner de una gran compañía. Y nos embarcamos en este proyecto, donde yo creo que nuestra idea de empresa, que nosotros nos posicionamos como una ibérica en alternative lawfare, que lo que quiere decir es que queremos prestar los servicios jurídicos de otra manera. Y nuestro posicionamiento de modelo de negocio, nosotros le llamamos, como Manuel indicaba también antes, es un modelo lógico de negocio, que es un híbrido entre lo que es un despacho de abogados de negocio tradicional, una consultora estratégico-jurídica y una plataforma tecnológica. Y ahí es lo que tenemos servicios. Tenemos oficinas en España y en Estados Unidos, en Madrid y en Miami, con el objetivo de poder dar servicio al triángulo comercial que hay entre lo que es Iberoamérica, lo que es Estados Unidos y Europa. Con un equipo de gente multidisciplinaria, no solo abogados, hay abogados, hay ingenieros, hay economistas, hay especialistas en grafismo, hay data science. Entonces, el objetivo es atender bien a nuestros clientes y ofrecer un servicio de excelencia a problemas jurídicos completos. Muchas gracias, Manuel. Turno para Pablo. A Pablo le vengo siguiendo la pista, pues yo creo que desde que le escuché en una entrevista de radios, creo que sería en 2011, especialmente, pues bueno, según sabemos, Pablo es el abogado que ganó a Google por el derecho al olvido, junto con su socio en ese momento, Navanlex, Joaquín Muñoz. Y recientemente, bueno, a principios de año, en enero-febrero, poco cuando se incorporó a PWC como off-counsel y liderando esta área de New Law, con un equipo de 53 personas. Cuéntanos un poco, Pablo, ¿cómo fue esa experiencia? Bueno, lo primero que voy a hacer es agradecer, por supuesto, a los que estáis aquí conmigo charlando, porque la idea es que nos comuniquemos de la forma más amigable posible durante este tiempo, y a los asistentes también, por estar compartiendo este momento con nosotros. Os voy a contar cómo una persona puede llegar a ser off-counsel, abogado off-counsel, en una firma como PWC, pero no hay una varita mágica, ni tampoco hay un comodín, sino que lo que voy a hacer es contaros cuál fue mi experiencia, desde los orígenes hasta el final, pero muy poco tiempo, en cosa de 3-4 minutos como mucho. Cuando terminé la carrera, allá por 2006 o algo así, si es que soy muy joven, al fin y al cabo, bueno, como vosotros también. Bueno, cuando terminé la carrera, empecé a trabajar en un banco para probar cómo es la vida en una empresa, luego pasé a trabajar para una notaria, para un centro de una notaria, y actuación en un despacho de abogados. Y me di cuenta, allá por 2008, de que faltaba algo, faltaba un trato especial con el cliente, para podernos meter en su casa, para poderlos comprender desde dentro. Así que fundé un despacho de abogados con un par de compañeros, uno de ellos efectivamente es Joaquín Muñoz, que ahora trabaja en el despacho Pierre, y con el que sigo teniendo una amistad plena, porque de hecho hemos hecho cosas magníficas, como lo que estabas comentando, Marc, ganamos a Google en el famoso caso que dio origen al reconocimiento mundial del derecho al olvido, desde aquí, desde Europa, y en concreto, desde España. Y entre otras cosas que hemos hecho, hemos trabajado en materias bastante rompedoras en aquel entonces, como el derecho aplicable a los videojuegos, a las producciones audiovisuales multimedia, en materia de ciberseguridad, y en materia de optimización de procesos con la implantación de nuevas tecnologías. Esto desde 2008, ya empezaba a marcar algo raro dentro del mundo de la abogacía, porque no era redactar contratos o acudir a juicios, era algo más, era plantearse la vida jurídica desde el lado del cliente. Poco después, por esto de ir a ruedas de prensa, a conocer gente, presentaciones de libros, conocí a dos personas que son ahora muy buenos amigos, que son los directores en materias de blockchain en Bankia y en Telefónica. Y con ellos me junté en un grupito y formamos una marca que se llama Neftrace, a través de la cual damos formación sobre blockchain para que se puedan construir negocios legales con criptoactivos. Y todo esto, como veis, se basa en tratar de hacer cosas diferentes. Soy abogado, pero también soy profesor, asociado universitario, en un montón de universidades, porque me gusta explicar el derecho de forma sencilla, para que la gente lo entienda. Es decir, rebajo el nivel jurídico en las palabras sin rebajar el nivel jurídico en la parte del contenido. Conseguimos la máxima confianza del cliente con la máxima calidad, haciendo que el cliente entienda qué es lo que va a pasar. Poco después, me metí como director del departamento jurídico en un grupo de empresas que se llama SmartHC y por todo este recorrido, saltando de una materia a otra, innovando, fue como la gente de WC, que lideran en este caso el área de Ñulo. Como me conocieron y a principios de este año, en febrero, me dijeron, vente para acá con nosotros para que formes parte de nuestro grupo en calidad de Offconcel, sin liderar, en este caso, sin liderar el departamento, pero para ayudar a cambiar el enfoque y hacer que de verdad seamos un ALSP con todas las siglas y de cara no solamente a los clientes que están en España, sino hacia los clientes que pueden estar en cualquier parte del mundo. Así que, como consejo final, que es lo que me ha servido a mí, lo que yo hice fue realizar, es decir, poner en práctica aquello que mejor se me daba y con la mayor ilusión en todo momento, captando amigos, captando aliados y haciéndoles partícipes de mi emprendimiento. Muchas gracias, Pablo. Turno ahora para Manuel Deo. Manuel, creo que en ocasiones nos toca seguir haciendo didáctica de qué es un ALSP, en muchos casos porque siguen habiendo, no solamente despachos de abogados, sino también empresas que pueden ser clientes potenciales y que no saben realmente qué significa, o incluso en ocasiones, grandes compañías que toda la vida han contratado, como sabes, firmas del Magic Circle o firmas archiconocidas y que no saben que ahora mismo hay proveedores alternativos. ¿Cómo describirías lo que es una ALSP o una firma alternativa? Mira, yo los... Muchas gracias, Marc. Yo los suelo describir de una forma muy sencilla. Para mí una... Que presta un servicio, uno o varios servicios que tradicionalmente ha venido prestando una firma de abogados tradicional, normalmente a un precio más eficiente, ¿de acuerdo? No quiero ya hablar ni siquiera de precio más bajo, un precio mucho más eficiente y dando, además, otro tipo de ventajas o servicios, ¿no? Como puede ser más flexibilidad, más velocidad. Antes Manuel Esteban apuntaba cuestiones tales como consultoría y tecnología, con lo cual un elenco de servicios que tradicionalmente las firmas no han venido prestando y eso lo hace, pues, de una forma muy sencilla y Pablo Leso, la verdad es que ha tocado en la tecla. La gran virtud es explicar en lengua tranquila y absolutamente llana las cosas sin ánimo de complicarlas. Dentro de lo que es una ALSP hay muchas cosas. Hay firmas que se dedican a hacer trabajo a gran escala y de alto volumen, eso es un tipo de ALSP, pero no solo es eso. De hecho, mucha gente intenta vincularlo con ese tipo de firmas, pero no es necesariamente eso. Hay firmas que venden tecnología con un servicio, ya sea en forma de SaaS o con un servicio, además, que ofrezco una solución tecnológica con un servicio integral que te ayuda a utilizar esa tecnología. Hay otras firmas que te dan opciones de talento mucho más flexible y bajo demanda o firmas que te dan dos, tres varias opciones dentro de todo lo que he comentado. Entonces, para mí es un concepto jurídico muy indeterminado, es un concepto muy difícil de expresar, pero simplificado para mí sería eso y seguro que Pablo y Manuel tienen otros puntos de vista, pero me parece que es una forma de aproximarse a lo que es. Turno para Pablo. ¿Qué rasgos creéis que definen a las firmas que lideran ahora mismo los ALSP, Pablo? Tomando la palabra a Manuel, que acaba de escribir fenomenal lo que es una ALSP, en realidad lo que vamos a ver es que una ALSP no se define por el qué, sino por el cómo. Es un despacho de abogados tradicional, pero que hace las cosas de otra forma, de manera mucho más cercana, mucho más llana, con lenguaje comprensible, como ha dicho Manuel Leó. Lo que voy a hacer es mencionar seis puntos fundamentales que son los que definen un ALSP y en concreto lo que hace que un bufete o una consultora jurídica, un prestador de servicios legales al fin y al cabo, pueda ser líder. Son seis puntos muy sencillos. El primero es un profundo conocimiento legal sobre la materia sobre la cual se vaya a prestar ese servicio. No se puede ser una ALSP recién nacido o recién salido de la universidad. Básicamente porque la experiencia nos va dando una serie de conocimientos que solamente con la teoría no tendremos. Así que habrá que irse a una boutique especializada con alianzas con otras boutiques o a una gran firma que sea capaz, dentro de la gran firma, de crear pequeñas boutiques que se entrelacen dentro de ella. Es el caso, por ejemplo, de PWC. El segundo, actitud ante el cliente. No podemos quedarnos metidos dentro de un despacho de abogados, todo lleno de libros antiguos, clásicos, esperando a que el cliente venga. El cliente espera que nosotros estemos donde está él. No simplemente que vayamos a sus ruedas de prensa o a sus conferencias. Quiere que nos sintamos que somos el propio cliente en su espera, en donde se encuentra más cómodo. Así que la segunda es actitud ante el cliente. El tercero de los seis, conocimiento tecnológico. No hace falta tampoco que seamos grandes expertos en tecnología, pero sí que estemos pendientes de las noticias tecnológicas que nos van a ayudar a optimizar no solamente el negocio del cliente, sino también nuestro trato con él y nuestros propios procesos internos. Y, por supuesto, tenemos que contar con, o tener una empresa con una empresa que tenga indigencia tecnológica, es decir, que nos pueda aportar ese apoyo tecnológico que vamos a necesitar en nuestro día a día. El cuarto punto es tener capacidad de estudiar activa y ador para analizar por qué se está haciendo, no solamente el qué, sino por qué se está haciendo y cuáles son los resultados, si son positivos para nuestra firma, si son positivos para el cliente. El siguiente punto es tener ilusión por el cambio, ilusión por el cambio. No simplemente pensar que cambiar va a hacer que nuestra empresa sea mucho más productiva. No va de esto. Va de acudir al trabajo con una sonrisa en la cara, sabiendo que lo que vas a hacer te va a gustar y tener esa ilusión por cambiar, por hacer las cosas de manera más inteligente y más interesante. Donde otros ven un problema, nosotros debemos ver una oportunidad. Y el último punto es aceptar el cambio y además tener acción sobre él. No solamente decir, vale, sí, es verdad, hay que cambiar. No, no, hay que poner recursos, hay que hacer que el cambio suceda. Y esto se hace por medio de dos vías que deben ir a parejas. La primera es tener un equipo de riesgo que lo que haga es analizar ese cambio que se quiere para saber cuáles son los riesgos a los que nos vamos a someter y por tanto tomar una decisión en relación con esto. Y lo segundo, no tener miedo al efecto prueba y error, porque a través de la prueba error, prueba error, llegaremos al acierto. Así que con una buena gestión del riesgo podemos permitirnos tomar determinadas acciones, aunque luego salgan mal, porque al final alguna seguro que sale bien. Así que por concluir, los seis puntos son los siguientes. Conocimiento profundo legal, actitud ante el cliente, conocimientos tecnológicos, capacidad de escucha activa y analítica, ilusión por el cambio y esa aceptación del cambio con acción y con recursos. Magnífico. Muchísimas gracias, Pablo. Entramos a la vertiente del talento. Aquí vuelvo con Manuel de O. Manuel, a mediados de febrero, recuerdo que El País publicaba una noticia que era el titular abogados de élite a mitad de precio y también buscando el mejor talento. ¿Cuál es la estrategia en AMBAR, en la parte de atracción de talento? Bueno, ya conocéis a los periodistas. Mira, nosotros, me acuerdo cuando al principio con Axion diseñábamos el plan estratégico de lanzamiento y el business plan, una de esas preguntas que surgen siempre, ¿cuál es nuestro bien escaso? Y yo me acuerdo que me obsesionaba mucho y, además, influido por nuestro buen amigo Manuel, nuestro buen amigo Javier Samaniego, que me decía, hombre, en España cuesta mucho, ¿no? Porque es un sector muy tradicional, muy conservador. El abogado de gran despacho le va a costar un modelo, pues, por proyectos, en donde igual, pues, hay cierta novedad que igual, pues, no le apetece. Y yo, la verdad, es que creía que ese iba a ser nuestro bien escaso, ¿no? Y que ese iba a ser un elemento que iba a costar. Nosotros, el primer día que salió la nota de prensa con Axion, hasta, eso fue un martes, hasta el viernes de esa misma semana, en cuatro o cinco días, recibimos 486 curriculums de perfiles del tipo que estábamos buscando. Desde entonces hemos recibido, pues, yo te diría que casi mil, mil y pico curriculums desde entonces. Tengo un perfil muy alto, gente gran despacho. Estamos hablando de gente, de lo que para nosotros son los 12 mejores despachos nacionales o internacionales con presencia en España, que tiene una media o bien con experiencia en asesoría jurídica, de una de las que nosotros son, para nosotros, los 25 mejores, y que, pues, tienen entre 10 y 15 años de experiencia de media, ¿de acuerdo? Hay un poco de gente más senior, gente más junior, pero eso es un poco el perfil. Y la verdad es que, inicialmente, de hecho, nuestros mensajes iban dirigidos a eso, a captar talento, a despertar la curiosidad por un modelo en donde la gente vea las virtudes de trabajar por proyectos, recuperando el control y una flexibilidad que, en definitiva, no es tan novedoso. Es decir, nosotros siempre decimos que el modelo que proponemos es volver un poco a la esencia de la abogacía, en donde el abogado ejercía de forma libre su profesión, decidiendo en qué proyectos participaba, para qué clientes, y diciendo un poquito cómo se organizaba. El mundo del gran despacho tradicional, el modelo Crabaz, que ahora vemos como un modelo bastante hegemónico, es un modelo que tiene 40, 50 años de existencia en España. Garrigues, hace 40 y tantos años, eran pocos abogados. Cuatro casas eran, creo que hace 40 años, ocho abogados. Es decir, no es tan novedoso ese modelo que ahora vemos como algo que ha venido a estar en España desde hace demasiado tiempo, y no es verdad. Entonces, lo que venimos a trasladar es ese mensaje de recupera esa esencia de la abogacía, recupera el control de tu vida y, sobre todo, decide tú cómo organizar tu vida y cómo quieres y para quién quieres trabajar. Has mencionado la barbaridad de currículums que habéis recibido en los últimos meses, pero ¿qué es lo que más valoráis de estos candidatos, de los currículums que recibís? Pues mira, nosotros tenemos una apuesta clara y por eso también responde a tener una marca distinta con axiom, un posicionamiento que para mí era una obsesión y es la excelencia, la calidad. Es decir, nosotros creemos que efectivamente hay un espacio para una propuesta de asesoramiento de altísimo nivel en la abogacía de los negocios, con abogados que llevan N número de años en grandes despachos, forjados en las mejores operaciones, curtidos con los mejores clientes y trabajando en las mejores escuelas profesionales. Con lo cual, ese es un elemento muy importante. Pero el segundo elemento que también valoramos muchísimo es ser un abogado de AMBAR no es para todo el mundo. Nosotros entendemos que es, en el fondo, un estilo de vida. Tienes que estar adaptado a una serie de cuestiones, una serie de inquietudes profesionales, personales, intelectuales y que exceden la propia trayectoria profesional. Muchos de nuestros abogados, pues, escriben novelas, pintan. Uno, pues, justo acaba de volver a dar la vuelta al mundo en moto durante un año y medio. O sea, es gente especial, con ciertas inquietudes y que quiere ejercer la profesión de una forma, pues, distinta. Y cuando eso lo haces con grandes profesionales que tienen seniority, que ya tienen una trayectoria a sus espaldas, la verdad es que el encaje es muy bueno. Magnífico. Muchas gracias. Vamos con Manuel, Esteban. Manuel, ¿cómo gestionáis la parte de atracción de talento en Samaniego? ¿También buscáis a personas que hagan la vuelta al mundo en moto? Nosotros, por raros, nadie nos va a ganar. O sea, no soy yo el más adecuado para decir que no soy raro. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Manuel y, de hecho, lo reflejamos en nuestros valores y en nuestro estilo del despacho. Yo creo que es importante que entendáis que lo primero que atrae el talento a nuestro despacho, primero, es un modelo diferente. Yo le decía antes de conectar tanto a Pablo como a Manuel, para nosotros es una estupenda noticia que venga mucha más gente a este sector y a este posicionamiento que nosotros hacemos. Pero nosotros, lo más sencillo, yo invito a todos los asistentes que vayan a nuestra página web y vean los testimonios de abogados que han trabajado con nosotros. Y nosotros destacamos nuestra cultura y los valores. Y dentro de los valores, como Manuel decía, hay algunos que son claves. Primero es la flexibilidad. Luego está, por supuesto, la excelencia. Luego está la libertad. La libertad que muchos profesionales y cada vez más, en el siglo XXI, la gente quiere. Y luego hay una parte humana y de aportación de nuestro pequeño granito de arena a lo que son acciones de voluntariados en la sociedad. Como Manuel decía, nuestro modelo de negocio no es para todo el mundo. Nosotros buscamos gente que tenga ese espíritu, que sea innovador, que sea emprendedor. Y esta libertad, como decimos nosotros en la casa, freedom is not free. El que no quiera apuntarse a este modelo de negocio y el que tenga otro tipo de cultura, como es la parte más funcionarial o más clásica, nosotros no somos su empresa. Lo que sí hacemos es, desde el primer momento, que yo creo que mis compañeros coincidirán conmigo, en que creo que es una diferencia con otro tipo de bufete, es que desde el primer día, cualquier persona que se incorpora a Samanego Low está tocando temas punteros muy atractivos de primer nivel. Y eso, evidentemente, les posiciona. No tienen que hacer una larguísima carrera para participar. Y, de hecho, en muchos de los proyectos que nosotros participamos con grandísimas empresas, muchos de nuestros abogados se quedan luego en esos proyectos y, evidentemente, le dan otro tipo de vida. Y nosotros incorporamos una variante que creo que es fundamental, que la indicaba muchas veces Pablo, en esa aportación de excelencia y también, Manuel, en la parte de calidad. Nosotros siempre nos comprometemos a supervisar y a comprometernos con la calidad del servicio que ofrecemos al cliente, bien sea con nuestros propios abogados o con los líneas que trabajamos. Gracias, Manuel. Pablo, ¿es habitual que haya un rol de off-counsel en una LSP? Qué raro es, ¿verdad? Que lo haya. Qué raro es encontrar un off-counsel en cualquier tipo de despacho o de consultora. No, no es nada habitual. Es algo, bueno, pues muy particular. El off-counsel lo que hace es aportar otro tipo de visión dentro de la empresa. Lo que hace es ver desde fuera lo que está pasando para hacer cambios hacia adentro. Y como también forma parte del equipo, consigue hacer cambios desde dentro hacia adentro para impulsar a la gente a ser más intraemprendedora, para crear nuevos modelos incluso de negocio dentro de la propia empresa. Y también lo que hace es, bueno, impulsar en realidad esos cambios desde dentro hacia afuera. Lo que tiene un off-counsel, lo que PWC, por ejemplo, consigue conmigo, es que yo le pueda decir las cosas sin tapujos, sin límites. Me acerco a ellos y con total sinceridad les digo lo que está pasando. Les indico cómo podemos ponernos mejor en contacto con potenciales clientes o con clientes. Cómo podemos tratar a las personas a las que ya les hemos prestado servicio. O cómo podemos incluso interrelacionarnos entre nosotros para aprender más los unos de los otros o aprender más de terceros. Lo que se consigue con un off-counsel es una apertura al cambio. Es meter en tu casa a alguien que no es de tu casa y que conoce las casas de los demás para impulsar ese cambio, para hacer lo posible. Al fin y al cabo es una apuesta hacia la mejora, es una propuesta de mejora. Por poneros ejemplos prácticos sobre la mesa, una de las cosas que estamos haciendo, bueno, que de hecho se hacen muchos despachos de abogados también, pero que nosotros estamos impulsando aún más, es que abogados acudan a eventos que no, ahora eventos online, que no son jurídicos. O por ejemplo, estamos impulsando que los abogados escriban artículos sobre los temas que conocen, temas jurídicos, pero en medios de comunicación que no necesariamente tengan que ser jurídicos, sino que sean de las empresas de nuestros potenciales clientes o de los clientes. Nos vamos a su sector. Lo que conseguimos con esto es algo muy claro. El abogado tradicional lo que hace es poner un parche a un problema para permitir que el negocio continúe, es decir, se convierte en un coste, un coste bueno, porque al fin y al cabo es algo que la empresa necesita. Nosotros no queremos ser un coste, nosotros queremos convertirnos en una inversión de mejora para el cliente. Lo que hacemos es otear el futuro legal, otear el futuro también de negocio desde la propia casa del cliente y no nos metemos en su negocio, el negocio es suyo, pero sí que le permitimos innovar para hacerse mejor, para cambiar incluso cuando es necesario y para posicionarse por delante de los demás. Son sus iniciativas, son sus negocios, pero cuenta en este caso con un apoyo y con un respaldo que sin un Ofconcel podría obtener, pero sería más complicado. Así que por resumir, un Ofconcel es un miembro más del equipo, exactamente igual que todos los demás, pero que cuenta con una visión desde fuera hacia adentro y que es capaz de impulsar el cambio mucho más allá de lo que los propios empleados tradicionales pueden hacer. Muchas gracias Pablo y efectivamente uno de los puntos que mencionabas también, el demostrar que tu firma demuestre que es experta en ciertas industrias, es uno de los requisitos sine qua non, en este momento en el que nos encontramos, donde la competencia es tan fuerte y donde al final del día tienes que demostrar a tu cliente que conoces muy bien su negocio y no tienes que sentar y explicarle y que no te ha que contar él a qué se dedica. Y creo que esa parte la verdad es que la hacéis muy bien las Big Four. Recordar a todos los participantes que pueden ir dejando en el chat las preguntas que quieran hacer para posteriormente al final de la sesión trasladarlas a los ponentes. Vamos con el bloque de tecnología y aquí me dirijo Manuel Deo. Manuel, cuando hablamos de tecnología has hablado mucho de temas de desarrollo de tecnología interna para mejorar mis procesos y yo ser más eficiente y también dinámico a la hora de prestar servicio, pero pocas veces se habla de la parte digamos de tecnología orientada hacia el mismo cliente. ¿Cómo ves esa parte de tecnología a nivel interna o la tecnología más orientada al cliente? Muchas gracias Marc. Hablar de tecnología delante de Manuel Esteban y de Pablo es casi una osadía, pero voy a intentarlo. Y de hecho me encantaría que estoy aquí en nuestro equipo de tecnología para contarlo, pero efectivamente nosotros no somos una empresa de SaaS, nosotros no vendemos software a terceros, pero sí que como tú bien apuntas tenemos dos tipos de mundos tecnológicos, un mundo que es más intramuros, un mundo en donde lo que hacemos es dotarnos de tecnología para prestar nuestros servicios mejor, de forma más eficiente, de forma más ordenada, con más métricas sobre todo. Yo me acuerdo, he vivido mucho el mundo del gran despacho y la capacidad para improvisar cada día a partir del mero instinto respecto a ciertas cuestiones que hoy en día en cualquier empresa no jurídica son cuestiones que vienen al menos con ciertos KPIs y ciertas valoraciones mucho más objetivas, es asombrosa, ¿no? Entonces, eso por un lado. Nosotros en cuanto a esa tecnología intramuros tenemos fundamentalmente un proceso que nace desde el contacto con el abogado, y de hecho tenemos un player, proveedor tecnológico que nos ayude en todo el proceso, desde el proceso de identificación, selección, evaluación, entrevistas y análisis de cada candidato, a luego una vez que ese candidato ya es miembro del equipo, ya forma parte de AMBAR, cómo gestionas esa vida de ese abogado, ¿no? Que puede tener momentos en donde está más o menos disponible, que puede tener preferencias respecto a ciertos proyectos, que puede tener experiencia acumulada que igual en el momento de la entrevista no conocías, y eso, meterlo todo en una especie de máquina que te ayude a procesar, obtener métricas y de alguna forma agilizar el proceso de identificación del talento adecuado, del abogado adecuado a cada proyecto, es fundamental. Y luego, en tercer lugar, dentro de ese mundo intramuros tenemos todo lo que es la gestión de clientes. En ese mundo los despachos están un poquito más avanzados, porque tiene CRM, es como tenemos cualquier empresa normal, pero en donde debe ese CRM de muchísima más información que viene de atrás, ¿no? Un poco de lo que he comentado antes. Entonces, eso es fundamentalmente lo que hacemos. Y luego, a su vez, en el mundo extramuros, en el mundo al cliente, la verdad es que estamos trabajando en varias soluciones, de hecho, próximamente anunciaremos un panel con un player tecnológico, que lo que busca es precisamente eso, dar soluciones tecnológicas a clientes de una forma mucho más colaborativa, de una forma mucho más transparente, que te permita no solo gestionar un proyecto con los distintos hitos, asignando responsables y asignando tareas respecto de ciertas cuestiones que sean relevantes, sino además midiendo cómo se hacen las cosas, que eso yo creo que es fundamental y que los clientes, entendiendo por clientes grandes, abogados de asesorías jurídicas y demás, necesitan cada vez métricas, no solo para hacer mejor su trabajo, sino para explicar mejor el valor añadido que aporta su departamento jurídico frente a otros, ¿no? Que es una de las grandes quejas que muchos clientes tienen. Tengo que explicar a mi CEO qué gran valor aporto, qué grandes ahorros, qué grandes virtudes tiene mi equipo y no tengo métricas para explicarse. Sin duda, sin duda. El factor de la medición, los cuadros de mando, los KPIs, creo que a día de hoy se ha vuelto vocabulario fundamental de cara a demostrar que estamos orientados a negocio. Voy para con Manuel Esteban, ya que nos encantaría poder conversar con él sobre la parte de inteligencia artificial y que nos puedas decir, Manuel, qué papel juega la inteligencia artificial en el sector legal. La inteligencia artificial es una parte fundamental de lo que es la transformación del sector legal. Pero habéis visto que he incorporado la palabra transformación, ¿vale? Porque tanto como han indicado Pablo como Manuel, estamos en un proceso de cambio. Un proceso de cambio muy importante donde la tecnología, incluida la inteligencia artificial, por supuesto que es súper importante, pero no es la única. Y los dos, mis dos compañeros han insistido mucho en algo que es fundamental en un proceso de cambio. Que hay personas, que hay procesos, hay procedimientos, que hay tecnología. Por supuesto, todo siempre pensando en el cliente. Ya nos podemos empeñar en incorporar la mayor tecnología. Esto no va de hacer lo más fashion o lo más cool que haya en tecnología en el mercado. Mucha gente se obsesiona con eso sin antes hacer, como ha dicho Pablo, primero, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿De qué empresa estamos hablando? ¿Cómo nos puede ayudar la tecnología? Tanto a los clientes internos como a los externos. Porque el fenómeno de lo que es el despacho o un despacho completo, lo que es un departamento jurídico en una empresa, tiene que ser el partner, el business partner dentro de la propia empresa. Y para eso, la tecnología, por supuesto, nos puede ayudar. Pero nos puede ayudar para hacer procesos que sean mucho más eficientes. Y los clientes lo que quieren son soluciones. Da exactamente igual si se las haces con inteligencia artificial o si se las haces como un abaco. Antes Pablo siempre se ha referido a Galileo Galilei, que debéis de entender que a un matemático eso le encanta la prueba y el error. Esperemos hacer más pruebas y menos errores por aquello de toda la parte de calidad. Pero en la parte de los datos, es fundamental en un mundo que cada vez está más digitalizado, y lo hemos visto en este último periodo de confinamiento que hemos sufrido, no hay nadie en el mercado que tenga más datos que la industria legal. Y los datos tenemos que sacarle ese valor. Y cuando hablamos de datos, automáticamente entran técnicas de Big Data. Y cuando entran técnicas de Big Data, por supuesto, gran parte de ellas se aplican con inteligencia artificial. Nos voy a aburrir con lo que es toda la parte de Machine Learning o Deep Learning. Yo también hablo de ciencias cognitivas, porque tenemos que estar muy cerca de lo que la gente piensa a través de las ciencias cognitivas, porque no debemos de perder que los humanos no somos robots. Tenemos dos partes. O sea, tenemos una parte analítica, pero tenemos también una parte de emociones. Y esa, ¿cómo la podemos sacar? ¿Cómo podemos aplicar? Porque tú me dices, Ale, todo esto está muy bien y es muy teórico, pero ¿hay aplicaciones para el mundo legal? Muchísimas. ¿Cómo? Pues imaginaros la cantidad de datos que hay en una empresa legal, donde, entre otras cosas, muchos es en lenguaje natural. Y la inteligencia artificial tiene una rama muy importante, que es el PNL, que es toda la parte de manejo de lo que es el lenguaje natural, donde tenemos unas soluciones para un montón de casos que estamos aplicando a día de hoy. Uno, muy sencillo. Por ejemplo, toda la parte de revisión de documentos. Tenemos ingente cantidad de documentos. Esto en Estados Unidos, que está un desarrollo muchísimo más grande de la parte de Discovery, no hay nada que hacer. En España todos conocemos lo que es una de utilices a la hora de clasificar toda esa parte de documentos. ¿Cómo podemos manejar los contratos? Pero podemos hacer cosas mucho más complicadas que tanto Manuel como Pablo hablaban antes. Si hablamos de métricas, todas las empresas tienen, como tú decías, un cuadro de mando o KPIs. Ahí la inteligencia artificial y otras tecnologías nos pueden ayudar, por ejemplo, a sacar el mejor precio para un cliente en base a todo el histórico que tenemos o en base a qué tipo de sector nos dirigimos. Pero podemos ir mucho más allá. Para calcular un caso, si queremos, dentro de un despacho, queremos asumir este caso del cliente, ¿por qué no hacemos una predicción a priori? ¿Qué es lo que mejor sabe hacer la inteligencia artificial? Predecir y predecir el futuro. Si yo sé que en el juzgado 17 el juez X está perdiendo no sé cuántos casos y está dando este tipo de sentencias, ¿por qué no lo voy a poder medir? Y en esa parte, nosotros lo que entendemos es, adaptemos siempre, yo no conozco y llevo, a diferencia de Pablo, que seguro que me cogerá pronto, a diferencia de Pablo, yo llevo muchos años haciendo proyectos. Y en los proyectos yo no conozco ningún proyecto igual. Y para ningún proyecto adaptándonos a las medidas del cliente y a las necesidades que nos pida, lo que necesitamos es darle no una solución que sirva para todo, sino esa solución a medida y para eso es fundamental conocer al cliente y en función de eso no tenemos que inventar las ruedas. Hay en el mercado muchísimas soluciones. Nosotros, que hay una parte de la aplicación, en casa del herrero no hay cuchillo de palo, en este caso en Samanegoló. Nosotros en Samanegoló, por ejemplo, tenemos un modelo, que esto seguro a Pablo le encantará. Nosotros no vamos ya solo de modelos predictivos, nosotros apostamos por modelos prescriptivos, donde los datos te dan la solución de lo que hay que hacer. No quiero decir con eso que somos robots y ahí le hacemos caso. Debéis entender que yo sigo teniendo, el líder de nuestra empresa es un abogado. Cuando yo le digo esto, se le ponen los pelos como escape a veces. Ahora ya cree más en mí porque vamos acertando cada vez más, como con Galileo, y lo que hacemos es, en función de la base de datos y las experiencias de datos internos y externos, nuestra máquina predice cuál es el precio que le podemos dar a nuestro cliente. Justo en ese punto quería que pudieras profundizar un poquito. Es decir, en la parte del despacho has hablado de la parte de previsión de precios, has hablado también de revisión de documentos. ¿Hay algún punto más que pudieras compartir con la audiencia? Sí, tenemos uno que es una parte que me ha gustado mucho, la adhesión que ha hecho Manuel. Una de las grandes ambiciones de los despachos de abogados es tener controlado más en un mundo colaborativo, que antes Pablo también ha hecho referencia. Nuestro modelo de negocio es fundamental en networking y tenemos abogados repartidos por todo el mundo que no son solo nuestros. Nosotros sí que apostamos por la colaboración. Para eso es fundamental lo que eran antiguos. No solo es una cuestión de un CRM, sino para medir métricas tienes que tener muy bien dividido la planificación del trabajo, quién interviene y qué hitos hay. Y nosotros estamos en colaboración con otra empresa donde hemos desarrollado una herramienta donde parte de nuestra apuesta, es decir, todos los líos de documentación, que todos los que habéis estado en un despacho de abogados y los que estáis conocéis bien, los miles de mails, los miles de documentos y en diferentes formatos que llegan la información, nosotros apostamos por una plataforma integral que controla no solo todos los documentos, sino como una base de conocimiento con métricas para decir qué es lo que hago, quién se ha hecho, cuándo se ha hecho y qué se debe de hacer y si se ha hecho con la excelencia y la calidad que ha establecido el Project Manager. Nosotros apostamos mucho, que no lo he dicho antes, pero creo que puede ser importante. Creo que Pablo y Manuel también lo entenderán dentro de la apuesta por estas metodologías. Nosotros, entre otras, apostamos mucho por la metodología Design Thinking y también la Scrum. Creemos que hay que resolver problemas para buscar y superar las expectativas que tiene el cliente, particionando de la mejor forma posible los procesos de los clientes. Interesantísimo. Muchas gracias, Manuel. Pablo, hemos hablado de inteligencia artificial. ¿Qué más tecnologías crees que van a destacar al medio y largo plazo en el sector? Lo iremos viendo porque, en realidad, tenemos que estar al día de absolutamente todo, estar pendientemente de los medios, o sea, estar pendientes de los medios de comunicación tecnológica, de lo que está saliendo. Lo que ahora mismo tenemos entre manos es lo siguiente, y tomando también palabras de Manuel, de Manuel Esteban, pues lo que tenemos que hacer es ir tomando todas esas tecnologías no para explicar al cliente que tiene que usarlas, sino para entender si tiene sentido que el cliente las use. Porque, en realidad, nuestra función como abogados, como asesores jurídicos, en parte se basa en ese gran pilar que es la búsqueda de la justicia. Y no sería justo intentar vender a un cliente una solución basada en blockchain, por ejemplo, cuando no tiene sentido para el cliente utilizar ese tipo de soluciones. O tampoco sería justo hacer que un cliente meta toda su información en una base de datos de fuentes diversas y para sacar de ahí, tratar de sacar información cuando, en realidad, no es eso lo que necesita, por ejemplo, una panadería. Entonces, lo que tenemos que hacer es entender al cliente para ofrecerle la tecnología adecuada, entre las que se encuentran las siguientes. Se habla mucho del Internet of Things, que es el Internet de las cosas conectadas, como, por ejemplo, pues pueda ser un ratón que tengo ahora mismo, que lo que hace es conectarse a otra máquina, que en este caso es un ordenador. Al fin y al cabo, todo se interconecta. Y este ratón en concreto lo que hace es permitir que un programa que tengo instalado en el ordenador envíe información sobre el movimiento que yo hago con el ratón a la empresa, que en este caso es Logitech, que está detrás. Es decir, se están enviando datos incluso que pueden ser calificados como datos de tipo biométrico, porque es la medición del tipo de movimientos que yo realizo con la mano para poder llegar a un determinado punto en la pantalla. Pero vamos más allá, no es solamente el Internet of Things, es el Internet of Everything. Todo está conectado, como, por ejemplo, las lámparas que estamos viendo, las farolas que estamos viendo en determinadas ciudades, que se hablan entre sí a través de lo que se llama el Cloud Edge, para poder tomar decisiones de manera autónoma, sin necesidad de que el dato viaje a un servidor central. Y estas son las farolas que aumentan su luminosidad hacia los puntos ciegos o los puntos oscuros en caso de que una de ellas esté estropeada. Tenemos muchísimo más y todo esto lo vamos analizando con Big Data, aplicamos inteligencia artificial, tendencias como, por ejemplo, tecnológicas que se están dando de Deep Learning, de Machine Learning, pero al fin y al cabo, la función del abogado no es tener que aplicar estas tecnologías, sino entenderlas, saber si tienen sentido o no para el cliente concreto que las pueda necesitar. Tenemos otras muchas, como, por ejemplo, aquí tengo un casco de realidad virtual. Es una necesidad del abogado conocer esta tecnología para saber, primero, qué es la realidad virtual, qué es la realidad extendida, qué es la que engloba junto con la realidad virtual, la realidad aumentada, y saber cuáles son esos cambios que se están produciendo ya en el mercado y que están afectando de forma directa y llena al cliente. A esto es lo que se le denomina, como he dicho, realidad extendida o XR, que lo veréis seguro por internet. Tenemos otro, que es la impresión 3D. ¿Impresión 3D de qué? Pues, por ejemplo, de chocolate. Se le puede vender a una chocolatería, una impresora 3D. Bueno, los abogados no venden, pero los abogados asesoran sobre el tipo de modelos que se pueden aplicar al chocolate en sí mismo para que no vaya en contra de los derechos de propiedad intelectual que hayan, o industrial, en el caso de los diseños específicos, que hayan sido registrados por otras personas. Así que el mundo es inmensísimo de posibilidades tecnológicas. Como digo, es labor del abogado conocerlas, estar atentos, pero siempre con un foco de utilidad para el cliente. Y termino con dos detalles sobre este punto. El primero, ¿por qué es necesario que el abogado lo conozca? Pues, por ejemplo, a mí me viene un cliente y me dice mira, es que hemos tenido un problema con el UAF que estaba protegiendo los activos en nuestra zona desmilitarizada. Y yo lo entiendo, porque conozco esas tecnologías y esos datos. ¿Por qué lo entiendo? Pues porque me lo he estudiado antes de que llegue el cliente qué necesita, que yo conozca de su problema. Así que ese es uno de los objetivos que tiene que tener el abogado. Es conocer la tecnología para adelantarse a aquello que el cliente va a necesitar. Y lo segundo, debemos utilizar lo que se llama el efecto Tom Sawyer, que es muy sencillo. Seguro que habéis leído el libro o habéis visto la película y os recordaréis un momento, una escena en la que a Tom Sawyer lo castigan para que pinte una valla. Y Tom Sawyer, pues su enfadado va a la valla, empieza a pintar, llega un amigo y ese amigo le dice ¿qué estás haciendo? Y Tom Sawyer ahí toma una decisión. Y toma, de hecho, el camino correcto, que es lo que nos lleva al efecto Tom Sawyer. Al amigo le dice estoy haciendo una cosa fascinantemente entretenida. Mira, pruébalo. Entonces se pone el amigo a pintar. Y al final de la escena aparece Tom Sawyer sentado en una piedra y todos sus amigos pintando por él. ¿A qué voy? A que los abogados tenemos que hacer que sean los propios clientes los que nos den la información que vamos a necesitar. Los clientes los que sus clientes, a su vez, sean los que les otorguen la información con el mínimo esfuerzo para todos y la máxima rentabilidad posible utilizando este efecto que os estoy mencionando. Es efecto Tom Sawyer con todo el conocimiento de las principales novedades tecnológicas que existen y que existirán en el futuro. Interesantísimo. Pablo, interesantísimo, especialmente porque hablamos ya de tecnología de hoy, no del futuro, sino tecnología de hoy. Si pensamos un poco en la tecnología del futuro, Manuel Esteban recientemente leía un artículo del país donde hablaba de la computación cuántica. ¿Crees que puede tener en un futuro impacto en el sector la computación cuántica? Sin duda ninguna sí. Y si los ALSP pueden ser una revolución, creo que todos los que hayáis visto algo de la parte de lo que es la computación cuántica estaréis de acuerdo conmigo. Esto es una revolución, pero con mayúsculas. Estamos ante algo que es muy, muy difícil de entender. No lo digo yo, que lo entiendo difícilmente, incluso algunos compañeros se enfadan, pero lo dijo un premio Nobel de física. Tengo la seguridad que ni yo entiendo la física cuántica. Pero voy a intentar explicaros qué es la física cuántica por la importancia que va a tener en nuestra vida y la importancia que ya tiene a día de hoy. Antes de explicarlo, me gustaría reseñar, estoy seguro que esto Pablo también lo conoce, es la importancia que tenemos los españoles en lo que es la parte de la informática cuántica. Hay altísimos científicos que están siendo líderes en este tipo de posicionamiento dentro de la parte cuántica. Uno seguro que lo conocéis todos, que es Sergio Boiso, que está en Google. Otro es Darío Gil, que está en IBM. Por supuesto, algunos conoceréis a Ignacio Firac. Pero también hay otros, como digo, Porras y Juan Carlos Gipol. O sea, estamos los españoles en la punta más alta de lo que es toda la parte de la computación cuántica. Pero intentando explicaros de forma, voy a intentar hacerlo muy sencillo, qué es la parte de la computación cuántica. Todo el mundo sabe lo que es la computación clásica, que va por voltajes eléctricos. Pero todos sabemos lo que es un bit. O un cero o un uno. Todo el mundo dice que este mundo es binario. Pues quedaros con binario bits. Computación cuántica. Ya no hay bits. Hay qubit. Q-U-T-I-T-S. Y esto tiene una particularidad un poquito difícil. ¿Vale? Va a parecer que estoy loco, pero no me he vuelto loco. En la parte cuántica, un qubit puede ser un cero, puede ser un uno, o puede ser los dos estados a la vez. Y me diréis, ¿eso no es posible? Es posible. Es la posibilidad que tiene no solo un cero o un uno, sino la probabilidad que sume cien, que ese mismo número pueda tener los dos estados. Y esa es la gran revolución. La gran revolución es que ya no estamos hablando de lo que son impulsos eléctricos. Pasamos a manejarlo por otro tipo de leyes, que es la parte de la física cuántica. Y cuando hablamos de física cuántica, y evidentemente todos habéis oído hablar de Einstein y luego de Schrodinger y esta gente, pero lo importante en esto, cuál es la aplicación que va a tener, que es lo más relevante de lo que es la parte de computación cuántica, hay una superposición y un entrelazamiento. Y el entrelazamiento lo que significa, al poder tener esos múltiples estados, lo que va a poder hacer, para que os hagáis una idea, es un crecimiento exponencial de la resolución de problemas. Con un qubit tienes dos, con dos qubits tienes cuatro, con tres qubits tienes ocho, por lo que veis es algo exponencial. ¿Qué es lo que significa esto para la aplicación de nuestros días? Es que vamos con los computadores cuánticos, lo que vamos a poder resolver son problemas mucho más complejos que ahora mismo ni imaginamos. Y para que os hagáis una idea, os voy a poner un ejemplo que ya ocurre a día de hoy. Todos habremos sufrido alguna vez que nuestro ordenador se calienta mucho, a veces. Y se calienta mucho cuando tiene mucho procesamiento, se calienta, porque se disipa, el calor tiene que salir por algún lado y por eso muchas veces no lo puede resolver. Pues a día de hoy, capitalizado y dirigido por el español Sergio Boiso, en Google, ya hay un ordenador cuántico, IBM también tiene otro, y hay otras empresas que también lo tienen, pero ellos dos, como líderes, el ordenador cuántico de Google ha resuelto en 200 segundos un problema que llevaba sin resolverse o que se tardaría 100 siglos. Para que os hagáis una idea, es una revolución muy grande. Para la parte de la inteligencia artificial, la computación cuántica lo que va a hacer es que, os imaginaros lo que son todos los datos, cuantos más datos tenemos, no hay ordenador que lo pueda resolver y la física cuántica, en este caso la computación cuántica, va a hacer que muchos problemas que ahora mismo son irresolubles lo sean. Yo os invito, y seguro que lo explica mucho mejor que yo y de forma mucho más divertida, yo os invito a que veáis un vídeo de una persona que es fantástico explicándolo, que se llama Antonio Afin, y podéis buscarlo en YouTube, que es una segunda revolución cuántica. Es un vídeo, no dura mucho, dura 12 minutos, pero vais a poder disfrutar de esta parte que yo os he dicho de los distintos estados con ejemplos muy claros que creo que os va a apasionar y que va a tener una influencia en nuestros días de forma inmediata. Muchas gracias, Manuel. Última pregunta, en este caso voy con Manuel Deo. Manuel, ¿cuáles son los pilares tecnológicos de AMBAR? Después de esta clase magistral, da miedo, ¿no? Lo que puedo decir yo, pero mira, como te decía antes, nosotros tenemos el mundo interno en donde la parte tecnológica respecto a cómo tratas el talento, cómo lo identificas y cómo encuentras el proyecto adecuado al talento adecuado es fundamental, y luego nosotros tenemos una práctica muy transaccional, ¿no? Por el tipo de cliente que tenemos nosotros, nosotros trabajamos mucho con compañía cotizada, con compañía de equities, con lo cual tenemos donde el M&A es un elemento importante, con lo cual toda herramienta que nos ayude a prestar mejor ese servicio es importante. Ahí el reto, y es un tema que habéis tocado tanto Pablo como Manuel, es que hay veces que el cliente no quiere una solución muy estandarizada. A veces el cliente quiere una cosa customizada, o al menos percibir que es customizada, con lo cual se trata de introducir tecnología sin convertirlo en una máquina de churros y que la gente vea que esto es una cosa demasiado estándar. Entonces, ¿qué tipo de cosas tenemos? Desde herramientas para mejorar la revisión documental, que hay cosas que están ya disponibles en el mercado, con terceros que se dedican a hacerlo muy bien, que requieren de gran entreno, porque las herramientas todavía fallan. Luego hay cuestiones que hemos intentado trabajar internamente con cierta frustración, y algún día me gustaría hablar con Manuel detalladamente de qué cosas estáis haciendo y cómo lo hacéis, porque es verdad que no es fácil encontrar una herramienta que identifique bien los documentos, que los clasterice, que acepte una calidad de OCR irrazonable, que al final puedas trabajar con los documentos y te extraiga cláusulas que te permita hacer un ejercicio de revisión documental con un due diligence de una forma medianamente eficiente y fiable. Eso es lo importante, porque si tienes luego que revisarlo todo de nuevo, pues al final tiene pocas ventajas. Y luego, en segundo lugar, todo lo que nos lleva a tanto gestionar el proyecto como identificar formas de producir y identificar cláusulas relevantes en la elaboración, redacción de contratos. ¿De acuerdo? Es decir, cuando tú tienes un SPA y tienes que redactar un SPA y un contacto de compra-venta con una serie de características, pues que te ayuden en ese proceso de redacción y te dé además métricas para saber por qué esa cláusula sí o por qué esa cláusula no. Eso es fundamentalmente el tipo de pilares tecnológicos que tenemos tanto respecto al cliente como internamente. ¿Son exactamente los mismos que Axiom o hay matices o cambios? Pues mira, compartimos muchísimas cosas. En algunas cosas incluso trabajamos en forma de licencia y en otras cosas las desarrollamos de forma propia. Un tema interesante es que hay ciertas herramientas, sobre todo cuando aplicas inteligencia artificial y en eso, como digo, no soy un experto, en los que no es solo traducir. Es decir, una herramienta que funciona muy bien en inglés puede que no funcione muy bien en español. Entonces, eso es un reto. De hecho, eso lo estamos viendo y yo lo he vivido con algún proveedor de los conocidos en donde crees que funciona muy bien porque lo has visto operar bien en inglés y luego lo llevas a revisar 7.000 o 10.000 documentos en español y no funciona. Entonces, es un reto que no es solo traducir cosas sino que funcione con una construcción gramatical, estructura que en español. Perfecto. Paso el turno de preguntas, preguntas que nos están llegando bien vía redes, bien a través también del chat interno. Para Pablo, nos preguntan, Pablo, ¿cuáles son para ti las principales ventajas de incorporar el blockchain en los despachos de abogados? Blockchain en sí mismo, lo principal es conocer cómo funciona y cuáles son los usos que realmente se están produciendo hoy en el mercado. El blockchain, como al final, como libro de cuentas o libro contable que no solamente está en un lugar sino que está repetido en tantos ordenadores como formen parte de la red, lo que nos sirve es para dejar un apunte sobre algo que ha sucedido. Es decir, se puede introducir en él si queremos el hash o la copia resumen de un documento consiguiendo de esta manera depositar que no registrar que es diferente sino depositar algo que creemos que en un futuro vamos a necesitar. Esto se está utilizando pues para infinidad de usos como por ejemplo para poder identificar cuál es el rastro que ha dejado dentro de una cadena de distribución un determinado tipo de producto para poder hacer que se ejecute en determinado envío de criptoactivos cuando se produce una acción determinada el blockchain no tiene capacidad de saber si porque es un libro contable no tiene capacidad de saber si algo ha sucedido en el mercado o no. Entonces lo que nos permite es dejar un apunte contable o dejar un código informático escrito que tiene la capacidad de ejecutar determinado tipo de acciones cuando le decimos que algo ha sucedido. Así que en realidad blockchain un despacho de abogados ¿cuándo tiene que utilizarlo? Pues cuando el cliente le dice que lo necesita entonces si el cliente le dice pues mira necesito este necesito utilizar blockchain para tal proceso de por ejemplo de análisis de la cadena de distribución entonces en ese caso el despacho de abogados debe ayudar al cliente a identificar si es la solución menos invasiva si es para los derechos y libertades fundamentales de las personas si es la más adecuada dentro del mercado para eso que se quiere realizar y en último lugar si es bueno en último o primero porque no hay uno y otro después es si es legal utilizar esa herramienta y si consideramos que va a ser también resiliente en esa materia en la materia de legalidad es decir hoy puede ser legal utilizar blockchain un lugar donde no se pueden borrar los apuntes que se realizan pero y si en el futuro cambia la ley y nos obligan a borrar ese tipo de información ¿tendremos capacidad utilizando blockchain hoy? bueno pues habrá que determinarlo y habrá que indicarle al cliente los riesgos a los que a los que se enfrenta utilizando ese tipo de tecnología de cadena de bloques así que básicamente respondiendo a tu pregunta de forma un poco más directa la función del abogado no es utilizar blockchain en sí mismo sino saber qué es para poder dar respuestas a aquellos clientes que lo requieran Muchísimas gracias Pablo Pregunta Bernardo desde Costa Rica Pregunta para Manuel Deo ¿Qué tan regularmente está habiendo casos en los que los ALSP están trabajando de manera conjunta con firmas tradicionales o con Big Four? Pues mira mi experiencia está siendo bastante buena normalmente lo que hemos visto en otros mercados y de hecho justo hablamos hace poco de este tema internamente que el mercado por ejemplo español ha hecho una evolución que quizá costó pues entre 10-15 años en Estados Unidos y es esa convivencia entre ALSP y despachos de abogados tradicionales y la verdad es que estamos viendo en España casos concretos de los que ya se presentan despachos de la mano de ALSP para prestar un servicio mejor y desagregar funciones que igual pues tradicionalmente por la inercia por la costumbre se encargaban a un despacho y que el propio despacho es consciente de que ya no lo hace tan bien como igual pues esperaba o que es mucho más eficiente para todos hacerlo de forma desagregada ¿qué tipo de ejemplos estamos viendo? pues mira por ejemplo sabréis que en muchos países de la OCDE se están cambiando los índices de referencia que sirven de base para el cálculo de los tipos de interés en todo tipo de productos financieros por ejemplo en Europa se está moviendo de Leonia y Euribor a un tipo distinto que se llama Ester que sirve como referencia sabéis que hubo una serie de polémicas por la manipulación de estos índices y se está cambiando la metodología de cálculo y la forma de utilizarlos ¿cómo hacer ese trabajo legal tan ingente? como puede ser por ejemplo para una entidad financiera analizar sus contratos tanto préstamos hipotecarios swaps financieros contratos de deuda sindicada que puedan tener o estar referenciados a esos documentos a esos índices y ver efectivamente cómo se ejecuta qué estrategia es la mejor cómo se documenta cada uno de esos cambios se puede hacer pues de muchas formas distintas pero una forma que está teniendo mucho éxito es que firmas tradicionales se unan a firmas de alsp para no sólo realizar la ejecución sino detectar extraer métricas y captar datos de una forma mucho más inteligente que te permita prestar un mejor servicio entonces un ejemplo por ejemplo que es muy habitual y que está habiendo ahora mismo casos reales en donde firmas tradicionales de la mano de alsp están presentando propuestas a todo tipo de entidades financieras para colaborar y prestar pues elicio es una forma mucho más eficaz en favor o en beneficio de los clientes gracias Manuel pregunta para Manuel Esteban ¿qué consejo le darías a un despacho que está empezando a implementar tecnología en sus procesos internos y externos? Manuel esta es bastante fácil porque la contestó antes Pablo así que solo se lo voy a copiar no me pidas copy Pablo porque es el sentido común de lo que Pablo antes ha dicho el primer consejo es que se asesore muy bien y mi primera recomendación es que busque a alguien que tenga experiencia de fuera y que haya un compromiso de la dirección para poderlo hacer esto es un proceso de cambio y en el proceso de cambio tienen que aconsejar bien qué es lo que quieren hacer y cómo y para hacerle el cómo como Pablo antes indicó es muy importante que tengan a alguien de fuera que tengan la experiencia y los conocimientos para decir lo que quiera porque no está asociado a un salario dentro de la empresa porque si está asociado a un salario dentro de la empresa yo lo hago habitualmente nosotros lo que presentamos siempre nosotros de estos cuatro años que ya llevamos tenemos soluciones y casos tangibles para mostrar yo hago muy habitualmente of concept en muchas empresas no tengo el compromiso que tengo es la involucración de servicio al cliente por eso lo que yo digo es primero tener muy claro qué queréis hacer la tecnología y Manolo lo ha explicado estupendamente esto no va de comprarse cosas hay herramientas estupendas en Estados Unidos yo recomiendo algunas de Singapur que son estupendas otras de Canadá que funcionan muy bien pero cuando lo adaptas al mercado español y hablo también del mercado latinoamericano no funcionan no funcionan porque el inglés no funciona igual que el español cuando hablamos de PNL pues es que el idioma inglés es diferente al español por eso ¿qué es lo que quieren hacer? y a lo mejor el problema no es un problema tecnológico lo que tienen que resolver es un problema organizativo por eso es un proyecto de transformación en el proyecto de transformación que se asesoren bien que cojan que definan muy bien cuál es su objetivo y que no se olviden de algo muy importante que tenemos que tener siempre en la cabeza el cliente ¿qué es lo que quieren resolver para el cliente? esto no va solo que tengamos más rentabilidad sino que es un proyecto a largo plazo donde la tecnología tiene que servir a un objetivo es solo un catalizador y un facilitador nada más Gracias Manuel pregunta de Carlos Guerrero para Manuel Deo ¿cuál es el modelo de desarrollo de negocio de AMBAR en España? Bueno es una pregunta un poco abierta Carlos a ver nosotros tenemos como te decía como planteaba antes una práctica muy transaccional tenemos fundamentalmente tres tipos de clientes uno es IBEX sociedad cotizada dos private equity y tres compañías del Fortune 500 no españolas que tienen presencia en España esos son digamos los tres grandes grupos en los que nosotros trabajamos y la verdad es que el modelo de desarrollo de negocio es una forma muy natural es acompañar al cliente entendiendo cuáles son las actividades que le aportan valor entender qué necesidades tiene asesoramiento externo y ver cuál es el mejor encaje para solucionar esos problemas jurídicos nosotros y en eso sé que por ejemplo tanto Pablo como Manuel y el equipo y el equipo de Manuel lo hace mucho también acompaña mucho al cliente en esa capacidad para resolver de una forma racional los problemas jurídicos y recomendar al cliente abiertamente mira para este tipo de problema lo mejor es que acudas y lo soluciones de esta forma para este tipo de problema igual no necesitas a las soluciones tradicionales o igual sí o igual no para todo o igual para otra cosa así entonces se trata de acompañar al cliente en un proceso de análisis de qué actividades son realmente de valor añadido para su empresa cuáles tienen alto riesgo y cuáles efectivamente se pueden prestar de una forma u otra cuando te aproximas a un cliente así con una visión mucho más yo diría colaborativa en donde lo que buscas es entender esos problemas y aproximarte a ellos de una forma inteligente al final cuando tu propuesta es mejor por calidad eficiencia y por otro tipo de razones el cliente acaba confiando en ti Sigue la pregunta también para ti Manuel AMBAR ya está prestando servicios ¿cuánto tiempo han empleado para crear el equipo jurídico? Pues mira sí estamos prestando ya servicios jurídicos nosotros lanzamos en febrero el 12 de febrero si no me equivoco ahora mismo somos 53 abogados y estamos trabajando ahora mismo en creo que son 14-15 mandatos actualmente entonces hacemos todo tipo de cosas hemos hecho desde un M&I para un private equity una compra de un activo inmobiliario para un fondo de inversión inmobiliario hemos trabajado para una IBEX en una serie de cuestiones contractuales trabajamos con una empresa de seguros en un proceso de negociación pues bastante masiva de contratos de cierto peso y de gracia para el negocio y ahí hacemos todo tipo de servicios el tiempo que nos ha llevado a formar el equipo pues es desde el primer día tuvimos aproximadamente como decía pues muchas currículums y pues yo creo que en un mes empezamos a tener ya un equipo suficientemente sólido es verdad que ya veníamos con una serie de personas que formaban parte del equipo desde el primer día y que nos permitían trabajar desde el primer día y además suerte también de bueno pues de venir con algún otro cliente de nuestra vida anterior que nos ha acompañado y nos ha nos ha permitido pues tener una transición mucho más natural Pregunta para Pablo los ALSP se usan concretamente para revisión de documentos investigación legal due diligence siendo empresas de uso de tecnología de costo moderado son conceptos que hemos ido comentando aquí pero imagino Pablo que podrás extender y confirmar estas preguntas y estas dudas que tienen los participantes Claro por supuesto vamos a ver cuatro términos y uno de ellos es el de ALSP y los otros tres los vamos a ver un ALSP es un prestador de servicios legales jurídicos que hace las cosas de manera diferente a como tradicionalmente se han hecho un bufete tradicional espera a que un cliente llegue con un caso el cliente se lo cuenta y el bufete tradicional se lo resuelve y se despiden en cambio un ALSP hace otra cosa un ALSP lo que hace es poner al cliente en el centro y ponerse el ALSP también en el centro con el cliente para entender el problema para hablar de igual a igual para ver el problema desde dentro y buscar solución para el negocio como si el negocio del cliente fuese el propio negocio del despacho de abogados o de la consultora jurídica es otra forma de hacer las cosas son los servicios legales tradicionales pero mejorando en este caso la traslación de las soluciones al cliente y haciendo que esas soluciones sean para el cliente como si fuésemos nosotros ese propio cliente así que tenemos los ALSP que recuerdo no es el que sino el como después tenemos New Law New Law es muy parecido New Law es básicamente lo mismo que el ALSP pero tocando otros modelos diferentes de prestación de servicios legales como por ejemplo tocando una de las de las cuatro patitas que todavía no he dicho que son los las Legal Tech que ahora vamos a ella y tocando también técnicas de Legal Design que también vamos a ello entonces el New Law es prestar servicios legales como si fuese como si fuésemos un ALSP es decir más cercanos al cliente rebajando el tono de jerga jurídica incomprensible de manera que sí sea comprensible y haciendo que el trabajo sea co-creado con el cliente es decir en vez de darle la solución que nosotros creemos que el cliente va a necesitar lo que hacemos es pensar en qué solución de verdad necesita el cliente y hacer que el cliente trabaje con nosotros es decir co-creamos la solución así que por ahora llevamos ALSP y llevamos New Law vamos a la tercera que son las Legal Tech Legal Tech son soluciones tecnológicas para mejorar la prestación de servicios legales que puede ser de cara al cliente o dentro de la propia empresa es decir dentro del propio bufete para el propio bufete como por ejemplo sistemas que mejoran nuestra comprensión de los casos y nos ayudan a llegar de forma más sencilla a las soluciones así que las Legal Tech son esto son tecnologías aplicadas a la prestación de servicios jurídicos y ya por último sobre el Legal Design Design Thinking aplicado al mundo legal se llama Legal Design y supone volver otra vez a poner al cliente en el centro y diseñar un viaje de cliente desde que el cliente tiene o puede tener la necesidad hasta que encuentra la solución con un acompañamiento a continuación por parte del abogado hasta el final esto implica nuevamente lo que hemos comentado es ponernos en la posición del cliente y cuando le redactamos un texto redactarlo con términos que usaría el propio cliente cuando por ejemplo vamos a hacerle un contrato bancario o un contrato energético pues lo mismo tenemos que utilizar infografías o iconos o gráficos o vídeos explotivos lo que hacemos es acercar con un buen diseño las soluciones legales al cliente así que el recorrido que hemos hecho de las ALSP de New Law de la parte correspondiente a las Legal Tech y del Legal Design o el Design Thinking aplicado a los despachos lo que hacemos con todas ellas es humanizar la prestación de servicios legales con aplicación cuando sea necesario de la tecnología la de la tecnología que se requiere y acercarnos tanto al cliente que el cliente acaba viendo en nosotros ya no un aliado sino un compañero de viaje un compañero que le va a ayudar a ser más rentable y sobre todo a optimizar sus procesos como si no te quedas clases Pablo que bien lo explicas gracias dos últimas para Manuel Esteban Rafael Figueroa desde Argentina ¿qué tanto interés hay en ALSP entiendo de ALSP españolas para hacer alianzas estratégicas en América Latina? Manuel bueno mucho creo que lo hablábamos antes de entrar con Manuel Deo con Pablo el apetito es enorme porque evidentemente esto es un fenómeno mundial no es una cuestión de zonas la gran ventaja que tenemos que fue parte también de nuestra apuesta por estar en Miami en Miami es la influencia en toda la parte iberoamericana creo que hay países que están muy avanzados como México también como Colombia nosotros tenemos también presencia en Chile donde todas las empresas en sus distintos niveles están buscando aliados para la entrada de estos servicios que en muchos casos como indicaban también mis compañeros tanto Manuel como Pablo vienen muchas veces dado por el caso de llega un proyecto a un cliente y el cliente de tradicional no le ha dado la respuesta al cliente que esperaba y ante eso hay una oportunidad que con unos servicios que muchas veces bien entre sea por la parte de Legal Tech o por unos servicios paralegales que en muchas cosas se llamaba las empresas se mueven y ahora lo que está habiendo es mucho movimiento de despachos de abogados que a nosotros por ejemplo nos están llamando tanto de forma directa como nuestra presencia a través de universidades y otros foros como este donde buscan bueno alianzas para facilitarles o en algunos casos ayudarles a definir este proyecto particular en su territorio del cual evidentemente estamos encantados y como decía a Manuel antes creo que la venida de más compañeros a empujar y hacer de este sector mucho más grande facilitará la implantación a nivel mundial sin ninguna duda Muchísimas gracias Manuel la última para Manuel Deo de Antonella Puntriano comenta Antonella si España fue retador implantar el modelo de ALSP ¿qué tan retador crees que sea en América Latina? Bueno un saludo a Antonella la cual conozco y espero que esté muy bien ahí en casa pues mira ha sido un reto desde luego que es un reto todo lo que sea disruptir un sector y innovar en un sector tan tradicional como el legal lo es yo creo que desde el punto de vista de los clientes había y existe un apetito claro por nuevas fórmulas el entorno tan difícil como el que nos trae el nuevo COVID no hace más que reafirmar la necesidad por reconfigurar muchísimas alternativas a cómo se prestan los servicios a los grandes a las grandes clientes y por tanto reafirma un poco ese modelo pero sigue siendo retador en otros países en general y por supuesto en América Latina en particular habrá que adoptar un modelo que funcione para cada país no es lo mismo México que Colombia no es lo mismo Perú que Chile y por supuesto no son lo mismo estos cuatro países que cualquier otro de América Central o América Latina entonces es una solución que no funciona igual en todos los países se trata de hacer un traje a medida tanto respecto a las necesidades como la estructura y el tipo de talento que tienes en cada país nosotros como como sabéis tenemos prioridad en esos cuatro países justo que he mencionado México Perú Colombia y Chile porque nos parece que son entornos en los que quizá es más parecido a lo que igual nosotros estamos acostumbrados tanto por el tipo de cliente como por la sofisticación y tipología de abogados pero hay buenísimos abogados en la Argentina y buenísimos abogados en muchísimos otros países que podían perfectamente querer y buscar y necesitar un modelo así entonces dependerá de cada país en eso estamos trabajando nuestra prioridad ahora mismo es México y Colombia y esperamos tener novedades en las próximas semanas al respecto Magnífico muchas gracias Manuel nos quedan solamente dos cosas tenemos cinco minutos por un lado lo que sería el minuto de oro donde cada uno de los ponentes en un minuto destacará las conclusiones a las que han llegado tras el debate y también comentaros que vamos a hacer una foto grupal para los que queráis activar la cámara ya que después del minuto de oro haremos una foto grupal para compartirla luego en redes sociales así que arrancamos contigo Manuel Esteban tu minuto de oro adelante pues ha sido un placer poder compartir con todos vosotros la posibilidad de lo que es la revolución dentro del sector legal estamos ante un cambio de paradigma estamos en la era cliente en esta era cliente es fundamental la innovación y el reto por hacer un proyecto de transformación para eso tiene que haber gente que sea capaz de nuestra apuesta de thinking outside the world con líderes como Javier Fernández Amaniego donde ha sido el visionario de poder abrir este sector y dar respuesta adecuada a lo que nuestros clientes quieren pero para eso con la relación con los clientes tenemos que tener una base muy humana que es la relación de confianza y darle y responderle a las preguntas que yo quiero y para eso nosotros os invitamos que os atreváis que os atrevéis por los proyectos de transformación porque con la voluntad con la excelencia y con el compromiso se puede bienvenidos al mundo del compromiso de la transformación tu turno Pablo bueno yo soy muy tecnológico pero he estado tomando apuntes sobre las diferentes cosas en papel que habéis dicho para apuntar lo que considero que es más importante que precisamente es también como trabajamos en el departamento de New Law precisamente de PWC y son las siguientes la primera es que debemos mantenernos proactivos y esto significa ver de manera constante lo que se está haciendo a nuestro alrededor lo que están haciendo nuestros competidores y nuestros potenciales clientes y proponer cambios dentro de nuestro departamento y con nuestro equipo aquí llegamos a la segunda de las conclusiones es trabajar en equipo trabajar en equipo no es intentar hacer las cosas lo mejor posible para ponerme yo una medalla sino hacer que esa medalla se la gane el equipo entero haciendo que todos trabajemos al unísono y confiando en los compañeros esto nos lleva al tercer punto los compañeros hay que identificar qué es lo que mejor se le da a cada una de las personas para potenciar eso eso que le va a hacer grande y que nos va a hacer grandes a todos los que trabajamos con esta persona sin miedo al cambio este es el siguiente punto sin miedo al cambio haciendo que realmente esos cambios se produzcan que tengan lugar porque no es porque queramos ser diferentes es porque somos diferentes y eso es lo que nos va a hacer líderes en el mercado y ya por último lo que debemos hacer es lo que de hecho los tres que estábamos como ponentes contigo Mark Manuel Manuel tú Mark y yo hemos dicho en reiteradas ocasiones hay que poner al cliente en el centro pero tenemos que ponernos en el centro nosotros también con él para entenderle en su casa para comprender lo que realmente quiere y para hacer las cosas como el cliente quiere que sean hechas escuchándolo y activando todos los mecanismos y todas las palancas con él co-creando para llegar juntos a mejores soluciones perfecto Manuel tu turno bueno yo quería concluir diciendo dos cosas por un lado creo que en este caso y es la innovación en el sector legal queda claro que la unión hace la fuerza y este webinar y el interés atractivo que ha tenido para tantísimas gentes es un ejemplo de que tanto España y muchísimos países de Latinoamérica tienen no solo interés sino un apetito real por soluciones distintas innovadoras y mucho más eficaces con lo cual eso son buenísimas noticias el hecho de que estemos tantas firmas haciendo tantas cosas en ese sector es buenísimo y nos ayuda a todos y creo que además esa unión que nos da nos hace más fuertes a todos en segundo lugar yo quería decir que esto evidentemente va de tecnología de una ventaja tecnológica cuando efectivamente sea una ventaja tecnológica pero no va solo de tecnología esto va también de personas Pablo lo ha dicho muy bien varias veces en sus intervenciones va de cambiar la mentalidad de cambiar la actitud de cambiar las aptitudes y de mejorar la forma en que nos aproximamos a los problemas y ser súper 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 proactivos en esa identificación de las tendencias y luego también va de proceso va de cómo hacemos las cosas de mejorarlas de preguntarnos el por qué y por qué se están haciendo esas cosas desde hace tanto tiempo quizá hay formas de hacerlo lo mismo que hacemos hace tanto tiempo de forma distinta y de intentar introducir mejoras porque tienen sentido no se trata solo de digitalizar por digitalizar sino porque efectivamente el cliente aporte o vea que tiene valor esa digitalización no solo se trata de medir por medir sino cuando esa métrica nos dé algún valor relevante y lo mismo con cualquier otro aspecto que nos planteemos en este proceso de innovación en el que estamos todos tanto Manuel Esteban Pablo y todos los demás Magnífico muchísimas gracias ha llegado el momento pues de que los que queráis podáis activar vuestra cámara y sacar vuestra mejor sonrisa ya que nuestro equipo va a sacar ahora algunas fotos para compartirlas posteriormente en redes sociales también comentaros que el webinar va a quedar subido esta grabación de hoy va a quedar subida en la página web de jericosoices.com para que la podáis ver revisar y ver todo lo aprendido y lo dicho que la verdad es que ha sido francamente interesante con ello solo me queda que daros las gracias dar las gracias a los tres ponentes especialmente por aportar vuestra visión por aportar un pensamiento fuera de la caja como bien decía muy bien Manuel Esteban vuestra visión empresarial y conocimiento y tiempo que al final del día es lo más valioso que tenemos así que muchísimas gracias a los tres muchísimas gracias a todos los asistentes estamos ya trabajando en la siguiente edición del próximo webinar seguiremos informando de novedades del sector legal así que un saludo a todos gracias